Premiando lo mejor de la última jornada de la Liga Mayor de Fútbol, así que empezamos con Diana y después nos vemos acá en la Pantala Grande. Gracias Álvaro, para dar a conocer a los candidatos como de costumbre, recuerden que premiamos el mejor gol de la jornada del pasado fin de semana y también el jugador que más destacó, la figura del partido. Tenemos cuatro candidatos en cada terna para que usted vote en redes sociales, en el Twitter, la polémica TCS, vamos a conocerlos a continuación Álvaro. Muy bien, vamos a arrancar entonces conociendo a los cuatro candidatos al mejor gol de la última jornada. Tenemos a Erso Mayen del Águila, José Portillo del Marte, Luis Canales de Firpo y Luis Copete del Tanque, fronterizo el once municipal. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya toca, ¿no? ¿O no? El que. Cargar el nombre. Regresar. Pues sí. Hay dinero de por medio, no se puede tener. No se puede, no se puede. No se puede. En la deuda. Se mantiene como el once deportivo, hasta nuevo aviso. Muy bien, ahí los cuatro, ¿eh? Vamos a arrancar con el de Erso Mayen. ¿Quién lo cacha? Pues lo, lo, lo cacho yo. Cáchelo. Sí, porque yo no lo propuse. La, 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 la imagen. Ahí va, ahí va. Mira, me llamó la atención, porque yo creía que era un brasileño que había hecho esa jugada. Mira, mira, mira que, que amague le hace y de la defensa. No, pero el amague no es amague, para mí le rebota la pelota de fortuna. Le cae el rebote. No, ahí viene la fortuna de la point. Pero también lo que hace el jugador. No, 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 es más, es más la jugada con el equipo técnico que hace es, es, bueno. No, 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 pero es que le queda el rebote. Le pega al, al defensa y le cae. Y le queda el rebote. Bueno. Pero ¿sabes? Tampoco es el mágico. Tampoco es el mágico. No, por eso le llama la atención. Yo sí lo no. Del mágico, no me extrañaría. No, para nada. Májico te hace diez de esas. Claro, pero Májico ya no está jugando. Y todavía no está activo en la liga profesional, pero donde anda jugando todavía te lo hace. La pantalla es lo importante en esta jugada. En eso te lo compro, pero lo de Mayen fue mucha fortuna que logra capitalizar, eso sí, ¿eh? Es que en la toma se ve como que le engancha, ¿no? Pero tira la pelota y le rebota al defensor y le queda ahí. Ahí te doblarán, no puede ser que ya no es el sitio anteojo. Ya, ya es hora. Ya es hora. Bueno. Demasiado. Perdón, perdón. Claro, pero igual me gusta ese gesto que hace y la define con la izquierda. La jugada colectiva es muy buena también. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿eh? Colectivamente hablando, es una muy buena jugada que termina en gol. Ese es el primer candidato. Vámonos con el segundo, José Portillo, ¿qué es lo que ha hecho? Yo machete. Esos son los favoritos de los votantes. ¿Cómo no? Este tipo de jugadores. Qué golazo. Eso es de martillo, ¿eh? Qué golazo. Mirad, primero, que hay una barrera del Marte sobre la pelota. Es algo trabajado, ¿no? Y luego la capacidad que tiene para poner la pelota ahí y vencer a Benji Villalobos, uno de los mejores del torneo. Salta también. Salta la barrera, incluso. Todavía tiene... No es muy común ver esa barrera de tu propio equipo para obstaculizar la vista de la barrera defensiva. Cuenta la leyenda que el travesaño sigue temblando. Sigue. Imagínate, es impresionante porque lleva muy buena colocación, muy buena potencia y la postura del cuerpo de José Portillo. Te dice que es un gol casi de manual, muy bien cobrado. Ah, que Benji tenía cuatro partidos en recibir un solo gol y recibe este mando. Y Benji solo la vista. Álvaro, solo la vista. Solo la vista. Sin duda ha sido muy practicada por parte del Marte y ahí está. Gran gol, candidato, en mi opinión, a gol del año. Sí, sin duda. Sin duda. Vámonos con Luis Canales. Ya está influyendo, Álvaro. Si me permiten. Definitivamente. Siguiente candidato que lo cancha. Si me permiten, yo me voy con Luis Canales. Creo que fue uno de los goles tempraneros que vivimos durante esta jornada. Fue antes del primer minuto de juego, el minuto 56. Un balón que viene desde el otro lado de la cancha de parte de Coloca. Y Luis Canales de primera intención, sutilmente la toca para anotar el primero del encuentro. Y pintarle la cara a Tecla en ese momento. ¿Cuántos segundos? 56. Gran asistencia. Sí, de parte de Mati. Y aquí es donde una cancha como esta viene y beneficia a un Firpo, ¿no? Sí, y yo creo que el portero como que se apresura a salir. Y la marca de la defensa. Tenía que aguantarse un poquito, sí. La defensa horrible. No, todo el mundo se durmió. Ni acomodándose. Muy bien, vamos con el cuarto candidato, Luis Copete. Que asumo, Camila, que ese es tuyo. Sí, por supuesto. Chiquipum. Por supuesto. Chiquipum, chiquipum. Luis Copete poniendo ahí, acompañándome con la ametralladora arriba del tanque. Ojo a la jugada porque viene desde la banda izquierda. Cambian a la banda derecha. Vuelven a cambiar a tirar el centro. El golazo. Y el cabezazo de Copete, ¿cómo aguanta la marca? Y es que vean los cambios de juego que tiene Once Deportivo porque fue de lado a lado. Pero mira el resorteo, mira cómo salta. Mira el resorteo de Luis Copete. O sea, cómo salta, cómo aguanta la marca porque tiene dos hombres marcándolo. Y aún así logra elevarse, aguantar, resistir y contestar el teléfono colocando la pelota a donde no la iba a alcanzar. Oye, y ojo con el 30% en agraderías, en Aguachapán, alarmita ahí. Muy bien, ahí los cuatro candidatos al mejor gol de la jornada. Gerso Mayen, José Portillo, Luis Canales, Luis Copete. Nos vamos ahora a los cuatro candidatos a la figura de la jornada. Diego Areco Asumo, que ya tenemos a quien lo va a argumentar. Luis Canales, Luis Copete, ambos buscando el doblete. Y Matías Coloca, dos jugadores del Firpo en esta condena. Muy bien, vamos a arrancar con Diego Areco. Nelson, ¿por qué debe Diego Areco ser la figura de la jornada? Porque rozó esa versión que lo hizo un fichaje estrella, ¿no? Al inicio de la temporada, que lo llevó desde el oriente del país a Santa Ana. Dos asistencias, un gol, tuvo para marcar uno más todavía sobre el primer tiempo. Muy participativo, aportó muchísimo a la causa de FAS. Y me parece que es un jugador que toma confianza y ya con confianza me parece que es mucho más fácil encontrar tu mejor versión. Y si Diego Areco encuentra su mejor versión, ya sabemos. Yo creo que todo inicia del estado físico. Y otro punto a favor, para FAS, de seguir en esta constante, ¿no? Es que Diego Areco y Luis Rodríguez se entienden muy bien porque vienen de un equipo juntos. Aparte de que son compatriotas, han pasado la cuarentena juntos. Entonces, a lo que voy es que en cancha se entienden muy bien y ya lo han demostrado. Así que esperemos que este sea un punto de partida para ambos. Luis Rodríguez, primer gol. Sí, y sale de la sequía goleadora, eso le va a levantar y va a empezar a hacer goles, es lo que creo, ¿no? ¿Te visitan a ti el fin de semana? Sí. ¿Ya pensaron en la apuesta? En la apuesta, la apuesta. Estábamos pensando más en la esquina caliente hace un ratito. Ah, bueno. Vamos a darle pensamiento a esa apuesta de este fin de semana. Muy bien, ahí tenemos a Diego Areco. Nos vamos con Luis Canales. ¿Quién quiere argumentar a favor? Bueno, voy a defender el doblete para Luis Canales. Yo creo que Luis Canales fue determinante, fueron los dos goles, doblete, para la victoria de Firpo. Un Firpo que le pone fin a su racha de cuatro partidos sin ganar y cinco partidos sin anotar gol. Y en este partido hay que agradecerle y aplaudirle a Luis Canales porque gracias a él, su definición, su viveza también, le da la victoria al final a Luis Ángel Firpo tan necesitada en una cancha complicada de visita en Las Delicias, aprovechando muy bien el error ahí de Rodrigo Rivera. Eso, porque más allá del error tenés que estar ahí. Claro, aprovecha eso y pone el segundo ahí, lo estamos viendo, y por eso que Luis Canales merece ser la figura de la jornada. Muy bien, Luis Copete, del once deportivo, ya Camila levantó la mano. No, no, a ver Camila, ¿por qué de Luis Copete ser la figura de la jornada? A ver, ya veíamos el gol que proporcionó Luis Copete al equipo de mi estimado Norberto Hueso aquí. Pero es el único gol que anota once deportivo en el partido, le da una victoria muy importante. Once deportivo es líder en su grupo, posicionándose también como uno de los equipos que ya trae buena trayectoria. Luis Copete genera mucho fútbol desde atrás, porque recordemos que Luis Copete rompe con esa anarquía, sale de su posición natural, lo vemos arriba, él no es un delantero, pero llega hasta una posición en la que no debería estar, si ustedes lo quieren llamar así, y todo lo que proporciona a once deportivos en ataque, en defensa, en ordenar, en construir, el liderazgo también en cancha. Creo que por eso se merece Luis Copete el doblete, aparte del gol que ya veíamos, que te da tres puntos muy valiosos en el grupo en el que está. Muy bien, muy bien, tenemos un último candidato, Matías Coloca de Pirpo, en su partido ante el Santa Tecla en Las Delicias. ¿Quién lo cacha? Bueno, lo voy a cachar. El único que queda. El único que queda, no tengo opción. Bueno, yo creo que sería otro resultado si Coloca no tapa todas esas jugadas. Y qué bueno ver a Matías Coloca, porque en esas temporadas que están empezando, muy buen rendimiento. Muy buen rendimiento, entonces por eso me quedo con Coloca. Pase a gol. ¿Saben quién es lo que más me llama la atención, por cierto, de la figura de jornada? Que ya llevamos por lo menos tres semanas. Siempre hay un portero. Siempre hay un portero. Y mira, le tapó un mano a mano a Santos Guzmán, le tapó de todo a David Díaz y Santa Tecla no pudo anotar. Y esas pelotas bien difíciles, esas abajo. La de abajo, ¿no? Y te rebota antes todavía, ¿no? Entonces por eso me quedo con Coloca. Matías Coloca, Oriente contra Occidente prácticamente acá. Vamos a ver qué tan astutos son los fascistas, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para hacerse notar en esta votación. Muy bien, ya para concluir, ya tenemos a los cuatro candidatos a figura de la jornada, los cuatro candidatos a gol de la jornada. Recordanos un poco, Diana, cómo votar. Muy fácil, Marmarito, en redes sociales, específicamente en Twitter, la polémica TCS, ahí nos busca. Usted va a buscar la pregunta de quién es el mejor gol y vota por su favorito, su figura de la jornada y vota por su favorito. Y al final del programa daremos a conocer los resultados, ¿le parece? Así que vaya a votar ya a nuestro Twitter. Muy bien, cambiamos totalmente de tema. Siempre nos quedamos en lo nuestro y hablamos de los cambios que se le vienen a Metapan, que tras la salida del profesor Coreas, pues ahora asume un nuevo director técnico. La pregunta en redes sociales dice así, tenemos invitado. Por cierto, Metapan anunció a Osvaldo Figueroa como nuevo director técnico del equipo mayor. La pregunta es, ¿qué debe hacer el nuevo timonel para cambiar la realidad de Metapan? Metapan, una realidad bastante, bastante difícil para el equipo calero. Muy bien, para hablar un poco sobre la realidad actual del Metapan, estamos en momentos por conectarnos. Estamos prontos de contestar y hablar con Rafael Morataya. Por el momento estamos pendientes de esa conexión. Gracias producción por reiterarlo. Vamos a estar pendientes. Por el momento platiquemos entre nosotros, ¿sí? ¿Les parece? Una pregunta que siempre le hago a los invitados en este contexto, se la voy a hacer a ustedes, se la voy a repetir a Rafael Morataya, pero me lo adelanto a ustedes. Si Metapan se viera en el espejo, en estos momentos, ¿qué viera? Un equipo decepcionado, frustrado, porque se armó para estar arriba, se armó para ser campeón y no está consiguiendo los pasos suficientes o los argumentos suficientes, nos los está mostrando para llegar a eso. Muy bien, me confirman que ya tenemos a Rafael Morataya en línea, presidente del Metapan. Rafael, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Álvaro, un gusto. Igualmente, qué gusto tenerte nuevamente acá en el programa. Ha sido una pregunta de la que quiero hacer a ti, Rafael, si me lo permites. Si Metapan se viera en el espejo en estos momentos, ¿qué viera? Bueno, en realidad, pues, nos habíamos preparado para algo diferente, en donde, pues, en el espejo, pues, no nos refleja lo que nosotros queríamos, lo que habíamos preparado para verlo en este momento. Sin duda, de terminar primero del grupo de Occidente en la fase 1, va a estar de último lugar actualmente en el grupo A de esta fase 2. ¿A qué le ameritan este retroceso? Bueno, yo creo que, pues, en la primera fase, los primeros tres partidos los hicimos bien. Después, pues, el equipo ya no se encontró. Después de que hicimos el segundo partido con fase de visita, ya nos fuimos del mismo equipo. Entonces, yo creo que por ahí, pues, como que con los primeros dos ganes que le hicimos a fase, que le hicimos a los deportivos, a las cuatro veces hasta ahí ya habíamos ganado todo. Por ahí podría ser, pero el fútbol es así. En todos los partidos que hemos hecho, pues, hemos tenido muchas oportunidades. Pero hemos llegado, pero en realidad, pues, los resultados que nosotros esperamos se han dado hasta la fecha, que, pues, que llegamos ahorita, pues, hacer el cambio de técnico. ¿Es eso lo que termina detonando la destitución del profesor Víctor Coreas, la falta de resultados, o había algo más? Bueno, en sí, lo definimos, pues, por la falta de resultados. Se sabía que se trabajaba, se trabajaba y se trabajaba. Dimos muchas oportunidades, pues, para poder salir de eso. Y no se logró. El profe, pues, hizo, hizo, quiso hacer su trabajo, pero no le resultó, los resultados no se dieron. Entonces, por ahí fue que determinamos todo como cuenta directiva. ¿Por qué crees que no funcionó, Víctor Coreas, con este equipo en particular? Eso es lo que no nos explicábamos. Porque en realidad, pues, este, cuando uno planifica y se refuerza de la mejor manera, espera, pues, mejores resultados. Entonces, eso es lo complicado que nos tenía a nosotros, de que cuando uno planifica resultados a largo tiempo, pues, no, así era, ¿verdad? Pero en esta vez, pues, era diferente, porque hicimos llegar jugadores de buen nivel y, pues, era para eso, para estar peleando arriba. Entonces, pues, en la primera fase, pues, clasificamos en primer lugar, pero de puro milagro. Eso hay que ser sinceros. Los últimos resultados no nos ayudaron en la primera fase. Entonces, yo creo que eso vino a detonar todo, que los resultados no se dieron y nosotros nos habíamos preparado para algo más. Don Rafael, muy buenas noches. Le saluda Diana Escobar. Ya hablábamos de, pues, los malos resultados del técnico, pero también me quiero enfocar y darle cierta complicidad también a los jugadores, porque como usted bien dice, se contratan a jugadores de un buen nivel que a muchos se entusiasmó, porque fue un metapán que se refuerza muy bien de cara a este torneo, incluso a quienes lo ponían como candidato, más sobre la manera en que comienza goleando, siendo el más goleador del grupo. Pero, en fin, ¿qué se le ha dicho a los jugadores para que también reaccionen y pongan de su parte? Sí, hola, hola, Vianita, un gusto. Bueno, en realidad, pues, ellos están conscientes de que nosotros hemos venido valorando de partido a partido, que de repente, pues, rumores de que hay jugadores que hacen la camita a los técnicos, pero nosotros veíamos el esfuerzo del jugador, veíamos la entrega, pero no concretábamos. Eso es lo que podíamos valorar, valorarlo como junta directiva, pero de repente, pues, tiene usted jugadores en la banca cómodos. Entonces, eso, nosotros hemos, buscamos siempre jugadores que tengan hambre de triunfar, no solo hambre, solo de su sueldo. Entonces, eso viene, lástima que está corto ya el torneo, no porque íbamos a quitar a los jugadores también, pero de nada nos sirve, vengan a los favoritos, que el torneo ya va a terminar, pero ya tenemos una lista de jugadores que solo quieren pasar el tiempo acá en Matapaz. ¿Ya hay una lista negra, Rafa? Sí, hay una lista para el otro torneo. Si no reacciona, esto último, lo último del torneo, porque todavía estamos a tiempo, creo que tenemos al cuarto lugar con seis puntos, entonces yo creo que todavía se puede. Si no reacciona, pues, ya el otro torneo, pues, este jugador ya no va a tener espacio en Matapaz. Dos puntos se separan con Jocoro, ustedes tienen tres, Jocoro cinco, a falta de cinco fechas. La diferencia no es mucha, pero claro, cada jornada es un nuevo reto, ¿no? Sí, sí, correcto, cada jornada es un nuevo reto, entonces por eso traía a luz eso, el jugador que no tiene hambre de triunfo. Porque si podemos ver el trabajo del profe Corea, con los juveniles, se les ve más hambre a los juveniles, que a otros jugadores que ya tienen años, años de estar en Matapaz. Entonces, todo eso nos valoraba nosotros, pues, el buen trabajo que el profe hizo con los juveniles, porque no le importaba alinear, alinear juveniles que estaban en buen momento, para, porque lo invitaba. Entonces, eso, pues, ese trabajo se le valora al profe, también hizo llegar a unos jugadores que también se les ve la entrega, a otros no, pero eso ya, pues, ya va a ser el trabajo de la Junta Erectiva. Gracias. 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 ¿Qué exigencias va a tener este técnico? ¿Qué cambios le van a exigir para que Metapan mejore? Porque ustedes quitaron al técnico porque algo que no le gustaba. ¿Qué es lo que le van a pedir al técnico? Gracias. Hola, profesor Norberto. Un gusto. Bueno, en realidad, pues, como el profesor Ovaldo ya estaba como auxiliar ya en los últimos partidos, se ha analizado que de repente unos jugadores no están físicamente. Eso, eso, eso ya se les pidió eso. Se les pidió también no jugar mucho al pelotazo. Cuando hay necesidad, hay que hacerlo, pero cuando no, hay que bajar el balón. Porque nosotros hemos traído jugadores de buen pie, y no podemos estar jugando a eso. Entonces, yo creo, eso es lo que se le ha pedido al cuerpo técnico, que de hecho, el día de ayer, pues, ellos ya hicieron trabajos físicos un poquito más fuertes. Entonces, yo tengo fe de que todo va a salir bien. Porque lo que tiene es que el jugador también quiere hacer las cosas bien. Pero es porque en realidad el jugador sabe que si nos quedamos en esta fase, ellos dejan de cobrar. Entonces, por ese lado, yo creo que no hubo ninguna mala intención de quitar, de que jugadores de repente, pues, querían quitar al técnico, aunque lo pensaran, quizá no les daba, pues, porque ellos sabían de que estaban jugando en contra, en contra de su voltillo. Entonces, yo creo que por ahí, pues, se vieron las cosas con el profesor Toreas. Y la verdad, pues, lamentable porque se venía trabajando bien el torneo pasado, que no se terminó. Con jugadores de menos nivel habíamos logrado, pues, estar en buena posición. Terminamos a cuatro puntos del primer lugar el torneo pasado. Por eso, pues, que lo leí y renovar al profesor Toreas. Don Rafael, ¿se sabe algo, se conoce algo sobre si los jugadores tuvieron algo que ver en que no se dieran los resultados y de ir en contra del profe Víctor Toreas? ¿Se sabe algo de eso, algún rumor o algo dentro de que alguien les haya confirmado dentro, que pasó algo entre jugadores y técnicos? No, confirmación, no, no. En realidad, los rumores, pues, siempre se dan, pues, cuando usted, pues, se ha reforzado de buena manera y los resultados no se dan, siempre hay rumores así, pues, de afición y todo eso. Pero confirmado no hay nada, porque nosotros, pues, siempre valorábamos partido a partido en donde se veía la esfuerza y la entrega de cada jugador. Entonces, yo creo que por ese lado no hay nada confirmado. Si tuviéramos confirmado algo, en que algunos jugadores se han prestado eso, créanme que era momento también para hacer una limpia de jugadores que, en realidad, pues, tengan esos pensamientos en donde afectan a su compañero, al cuerpo técnico, a la afición, a los patrocinadores y a la junta directiva. Entre líneas, lo que has comentado es que, lamentablemente, para el profesor Víctor Coreas, pues, alguien tiene que pagar los platos rotos. En este sentido, más fácil, pues, hacer un cambio versus varios cambios, ¿no? Más aún a estas alturas del torneo, lamentablemente él fue y él termina siendo la víctima de esta situación tan lamentable para el Metapan. Pero también mencionas que había hecho muy buen trabajo con la inferior de Metapan. ¿Se mantendrá vinculado, de alguna manera u otra, el profesor Coreas con Metapan, tomando en cuenta eso con el buen trabajo que anteriormente había hecho con la inferior? Sí, sí, la verdad que, pues, lamentable, pues, lo que hablamos, la salida de él, pero desde que se contrata un técnico, se le dice, a usted lo va a mantener aquí, los resultados. Y le damos las condiciones de trabajo, entonces ya no es, es un proyecto, el profesor sabía que era un proyecto a corto plazo, resultados a corto plazo, porque al último hicimos la incorporación, la incorporación de Juan Barabona, a pesar de que nosotros, pues, arrancamos bien el torneo, dijimos, tenemos suficiente equipo, pero de repente, pues, viene la opción de contratar a Barabona, todavía es bueno, potenciamos más, y ahorita es el momento, pues, para ser competitivos más de lo que estamos. Entonces, eso se sabía, de igual manera, con el trofe, pues, nos reunimos a finalizar el día de ahora, y de igual, de igual manera, pues, resiliamos, y estamos como amigos siempre, eso no se pierde, lo que es la relación de traigo es una, y lo que es otra. Entonces, yo creo que no están cerradas las puertas para el trofe. Tantos jugadores, y esta es ya la última ya para terminar, Rafa, pero tanto para jugador, pero especialmente para Figueroa, él va a tener prácticamente cinco partidos para demostrar que es capaz de manejar el equipo y continuar con el equipo. ¿Qué va a terminar condicionando el futuro de Figueroa como director técnico de este Metapan? ¿Qué es lo mínimo que debe de lograr con este Metapan Figueroa para mantenerse como director técnico de cara al clausura 2021? Bueno, bueno, lo mínimo no sería estar en la final. No, son mentiras, son bromas. Por algo lo dice, ¿eh? Ya le salió eso, ¿eh? ¡Pero mi broma! Un poquito de presión, nada más. Son bromas. En realidad, pues, todavía, pues, nosotros no íbamos a estar en la final, porque el material humano lo tenemos suficiente en todas las áreas. Entonces, yo creo que no dejamos de soñar estar en la final, eso sí, pero en realidad, pues, yo creo que superar a los números que estamos ahorita en la primera vuelta de la segunda fase, yo creo que no tiene que estar muy difícil para el cuerpo técnico. Entonces, yo creo que por ahí, pues, bueno, yo había pedido en partidos anteriores que no quería clasificar ni en tercero ni en cuarto. Entonces, yo creo que ahorita hay que ser en tercero, pero clasificar. Yo creo que por ahí tendríamos que andar. Entonces, el profe, los profes saben, el profe Osvaldo sabe, el profesor Martínez de igual manera, Maldonado, el Contreras saben que hay un equipo para competir. Entonces, ahí está, de que los jugadores también se la crean, el entreno tiene que ser para poder sacar, pues, esto adelante y estar celebrando, pues, ahí, la clasificación de esta fase a la tercera fase. Y tendrán cinco partidos para lograrlo, empezando con Sonsonate este próximo fin de semana. Rafael, no nos queda más que agradecerte. Gracias por acompañarnos, fuerte abrazo hasta allá y suerte con lo que resta este torneo. Muchas gracias, saludos y gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias a ti. Ahí está Rafael Morataya, presidente del Metapan. La final, ¿eh? No, solamente, solamente. La final, no, muy bien. Ahí está, bueno, es vientos de cambio, ¿no? Y hace el sexto director técnico que se cambia en esta apertura 2020. Vamos a ver qué reacción provoca dentro de Metapan y como ya escucharon. Después de los cinco, Álvaro, de los cinco partidos, Álvaro, pueden haber otros vientos de cambio. Pueden haber, sí, pueden continuar, ¿no? Esto puede haber un ventarrón terrible. Sí. Pero lo cierto es que habrá cinco partidos de prueba. Sí. Diana, cinco partidos de prueba para ver si esto continúa o no. Claro. Y vamos a leer redes sociales a continuación para ver cuáles son las sensaciones e impresiones de parte de los aficionados con respecto a este cambio de Timonel en Metapan. A ver, ¿qué debe hacer ese nuevo técnico Osvaldo Figueroa? Vámonos a leer redes sociales, por favor. Comienzo leyendo a Sebas Mena. Motivar al equipo, sobre todo ilusionar a los jugadores con un buen proyecto y poner orden en lo táctico como en el vestuario. Saludos al pájaro. Eduardo. Gracias. Enríquez dice, practicar más la definición ya que tiene buenos jugadores en ataque y si logra, Metapan volverá a ser mismo equipo de cuando empezó el torneo. Pablo García opina, con este nuevo técnico tiene que ser un mejor equipo y tratar de sumar más puntos para clasificar a semifinal. Muy bien. Gracias por estar conectados con nosotros. Nos hacemos un corte y regresamos con más de La Polémica. La Polémica. Regresamos. Regresamos.